Se va Froome, bueno, ahí está, que buscando la tercera, vamos Nairo, ahí está buscando la espalda, se ha quedado ya, no puede más, Joaquín Rodríguez, Nairo Quintana lo tiene que esperar, lo tiene que cazar, son mil metros, Nairo Quintana va a buscar la victoria de etapa, ha sacado, no sé de dónde sacó esta reacción Chris Froome, está buscando en este momento ponerse adelante, pero ¿sabes qué? Nairo Quintana va a cerrar como debe de ser, y ahí lo está probando, Nairo Quintana, viene la reacción de Purito Rodríguez, todavía nos quedan unos cuantos metros, vamos Nairo, que tú puedes y puede ser la victoria que tanto se te ha escapado, Nairo Quintana, Don Luis, Doña Eloisa, que está el hijo que está triunfando en Europa, en este momento Colombia está vibrando, ha pasado algunos años, va a ganar, pero aquí está, vamos a celebrar entonces con Nairo Quintana, vamos Don Nairo porque así te hemos puesto, porque te lo has ganado con pulso, Don Nairo Quintana va a ser una victoria espectacular, una victoria para el gran escalador, el hombre que tiene una mentalidad ganadora, que tiene un gran corazón, y vamos a tener en este momento la alegría más grande del turno. No, y además que este hombre quiso darle la puñalada, sacó la puñaleta detrás de la ruana, para golpear a los que merecían la etapa, que eran Nairo y Purito, repitiendo lo del 94 en Val Torrens de Cacaíto, lo del 2001 del Gato Cárdenas en Truado Men, a 500 metros, atención a 500 metros, Quintana con 50 puntos, puede llegar a 147, y va a ser campeón de la montaña, atención que es la otra noticia. Vamos a esperar el cruce, ya está enfilándose Nairo Quintana, Nairo, llevas en tu espalda la alegría de todo un continente, Nairo Quintana, no solamente es Colombia que celebra, y Nairo se empieza a sobrecoger con las emociones, y nosotros contigo, Nairo, ahí está en el segundo lugar, Joaquín Rodríguez, Nairo va a ganar la etapa, la etapa que termina en un evento espectacular, en una llegada de categoría especial, Nairo Quintana ya no puede contener las emociones, Nairo Quintana va a ganar la etapa, Nairo Quintana segundo en la clasificación general, Nairo Quintana campeón de los jóvenes, Nairo Quintana va a ser campeón de la montaña, ¿qué más se puede pedir de un muchacho de 23 años? ¡Impresionante! Tranquila Goga, 3'38, está por llegar Quintana, Quintana va a ganar, Pan y pedazo, campeón de la montaña, campeón de los jóvenes, ganador de la etapa, en el día de la fiesta nacional de Colombia. ¡Felicidades Colombia, felicidades Oscar! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!